Música Manrique era un chico noble de Soria Aunque que aparentaba mucha normalidad Pero que apreciaba muchísimo la soledad Mientras sus amigos y los chicos de su edad Iban al mercado o a la feria Y él, en cambio, podía quedarse en casa Solo, escribiendo poesías El día, Manrique, iba andando por el bosque Cuando se percató de la presencia de una bella dama De blanco detrás de unos ajustos Cuando fue a por ella La dama ya no estaba ya Luego el amor fue a por ella Música